Los dedos del tallador se hacen trienzas barajando y el silencio cae a plomo sobre el tapete manchado Me doy vuelta, tenga mano, van cien pesos al caballo, pago y me vuelvo señores Sota, importa cosa el diablo ¿Otra vez será, paisano? Habla de ser que caracho, pulpero ¿Qué precio le hace a este tirador plateado? Cincuenta pesos y pierdo Bueno, alcance Siga tallando Tiradas como puñales se clavan en las dos manos del tallador foratero que está de paso en el pago Cayó esa siesta al boliche Y entre convites y tragos Se fue metiendo de a poco en la rueda de paisano Después a la tardecita Como pa' pasar el rato El hombre fue convidado pa' hacer un truco de cuatro Ahora, entre caña y baraje La noche se va cortando Mientras se alarga el cansancio Y el alcohol pesa en las manos Pulpero Siga viviendo Llene las compras Yo pago Los dedos del ventajero Ya no trabajan tan claro La trampa se hace más sucia Y alguien fresco la ha notado Y se le crispan los dedos Sobre el acero envainado La plata de este cuchillo Contra ese cuatro de basto El aire se abre de un tajo Y queda el naipe ensartado Contra el tapete grasiento Ya huele a sangre el trabajo En aquel aire viciado La diestra Ya menos diestra del tallador Vuelve al mazo Mientras La zurda Temblona Va a las pintas Orejeando Y siente Que en cada naipe La muerte Lo está campeando Se lo anuncian Veinte ojos Que se han clavado En sus manos Y le hacen ver Que esta vuelta Se anda de suerte Es final Un miedo Que ya es ahogo Se hace voz Entre sus labios Y murmura Quedamente Clamando Por el milagro Dios quiera No venga Ni cuatro Aquellos paisanos Mansos No perdonarán La frenta Lo van a dejar Tirado Con diez puñales Adentro Devolverle Lo trampeado Para el caso Da lo mismo Comprende Que esta jugando Su destino En la postura Y que este naipe Ensartado En la punta Del acero Contra el tapete Engrasado Que su vida O es su muerte Vida Que gana Perdiendo Vida Que pierde Ganando Lo sabe Y reza El milagro Dios Quiero no Quiero no Vengan Cuatro Mueve los labios Apenas En aquel rezo Pagano Mientras la rueda Paisana Inquieta Se va estrechando Pinta espada El azota Una copa Acaso Acaso Cuatro No puede Más Un suspiro Se le escapa Pecho abajo Le duele El naipe En los ojos De tanto Y tanto Mirarlo Tiene las manos Heladas Y el miedo Le está quemando Dios quiera No venga Del cuato Apure don Dice alguno Y el Sigue Y sigue Orejeando Dios Quiera No vengan Cuatro Dice una voz Y otra dice Ganó el señor Y ahí le pago Luego Un salto De pantera Con la enorme Garra en alto Un Grito Inmenso Un Cuchillo Ahondando Un pecho Hasta el mango Y un hilo De voz Y sangre El naipe Estrujado Dios quiera No venga El cuato Y Dice Gracias.